Señores, buenos días con el carajo duro por la mañana. Vamos a hacer un vídeo sobre posverdad. Y es que estoy aquí haciendo unos temitas con el ordenador y estoy viendo la televisión que la tengo enfrente, perdonarme si la tengo puesta, es una tortura, pero... y estoy alucinando con lo que es la posverdad y el papel de mierda que se han otorgado los periodistas y los periódicos, o al menos gran parte de ellos, sobre todo los más corporativos, ¿no? Y es que este es el caso que acabo de ver en televisión y me ha sorprendido y se lo tengo que contar a la gente porque es alucinante. Veo un periodista que está en medio de una carretera cortada en Barcelona, una manifestación, y está el tío allí haciendo... No, porque aquí, como si estuvieran Afganistán en plena zona de guerra, y lo que yo estoy viendo en la tele son una serie de señores, señores mayores, jóvenes, señoras mayores paseando a perros, un señor paseando un perrito sentado en la carretera con bandera. Y está el tío allí, el periodista, como... ¡Oh! ¡Estamos aquí en una zona! ¡Tienen cortada la carretera! ¡Me están increpando! ¡Este es el ambiente en el que tenemos que trabajar! Atento. Se le acerca un señor, el tío le hace una pregunta al periodista y le dice... Y le contesta el señor en catalán, como es normal. Y le dice el señor con mucha guasa, porque la cosa está tirante, no lo vamos a negar, ¿no? Y le dice, este ciudadano que está por ahí andando, le dice... ¡Escolta! Yo no sé qué. Si me quieres preguntar, me preguntas en catalán, porque estamos en Cataluña. A mí me parece muy bien lo que te ha dicho el hombre, ni te ha increpado, ni te ha dicho nada malo, y le dice el periodista, ¡No! Estamos en España. Eso es muy malababa por parte del periodista. Si tú sabes que esa gente que está ahí tiene un sentimiento catalán, y quieres hacer una entrevista, no entres diciéndole, ¡Estamos en España! ¡Me hablan español! No porque pareces un periodista del Partido Popular, barba. ¿Eh? Con la cara buena que pone. ¡Ay! Eres medio tonto. No tiene tu maldad, barba. El barba largo ese, Dante Natre. Bueno, esos son las increpas. Un señor que le dice amablemente con su perrito, ¡Háblame en catalán que estamos en Cataluña! Y después se le acerca a una señora, también de avanzada edad, y le dice, ¡No mintáis más! ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? ¡No mintáis más! ¡No exageréis más! ¡Manipuláis! Y el tío, ¡Señora, déjenme, por favor! Y se pone el periodista a decirle a la cámara, ¡Sí, esta es Susana! ¡Mira cómo tenemos que trabajar aquí! ¡Nos están increpando! ¡Este es el clima de trabajo! ¡Qué hostilidad! Pero ¿tú qué quieres, periodista de mierda? A ver si os enteráis medios corporativos asquerosos, que vosotros no creáis la realidad, por mucho que lo intentéis, la realidad estaba a las espaldas del periodista y te estaba diciendo a la cara lo que estaba pasando. Las imágenes y el comportamiento de la gente no tenían nada absolutamente que ver con lo que el periodista estaba intentando crear, una ficción total, una mentira, ¿no? Y esto va por las fortitudines news, que es contrainformación pura y dura, criticando las actuaciones de periodistas que manipulan la realidad, pero en tu puta cara. Y encima se pone a decirle al telediario, ¡Mira cómo me están increpando! Nadie te ha increpado, te han hablado educadamente y bastante bien. Eres tú, periodista, y yo como español también te lo digo, el que estabas manipulando, ¿te crees que los que vemos la tele somos gilipollas? Bueno, la gran mayoría sí, pero otros no, y hacemos esa contralectura de prensa que ya decía Rafa Paz, ¿no? Esto es increíble, lo que acabo de leer en televisión es increíble. Los reporteros de calle manipulando la realidad en tu puta cara, intentándole darle un tono violento, conflictivo, a una sentada pacífica en una calle que es vergonzoso. Lo mismo que ha hecho la televisión con el pobre mantero indigente muerto, el Leganés, el Lavapiés, perdón, lo que han intentado hacer con la muerte de Lerchaina, lo que han intentado hacer con Eri Norte, el papel de los medios de comunicación. En todo esto es tan grave como el de los políticos y el de los banqueros. ¿Qué he dicho? Y estabilado. Mucho alma y confianza, sigo con mis trabajitos de ordenador. ¿Se os quiere? Fortitudine vincimus. Copón. Cago en la puta ya.